Con un DJ que está ready con esta canción La noche empezó, la noche empezó, la noche empezó Ella se nota que está suelta y quiere hacerlo Tiene un flow durísimo bailando Ella es la mejor, ella se luce, pa' que le apague la luz y pone presión Dejo que de mí abuse, mientras nos consume el calor Desesperada no pierde el tiempo, pero pierde el control Con su movimiento violento, me va haciendo el amor No pierde el tiempo, pero pierde el control Con su movimiento, me va haciendo el amor Ella es una sádica, con todos los poderes Le doy lo que quiere, pa' que se altere encima de mí Diciendo que sí, de mi cuarto mami no va a querer salir Ella es una sádica, con todos los poderes Le doy lo que quiere, pa' que se altere encima de mí Diciendo que sí, de mi cuarto mami no va a querer salir Ah, oye bebé, estoy yo solo, ahora demuéstrame Se siente segura de sí misma, preparada para la ocasión Anda sola, esa máquina, con sus amigas en diversión Bailando, se ríe, sabe que está buena y que llamó mi atención La música se vive, se muerde en los labios, quiere sexo y amor Son señales que hacen que yo me la robe Yo sé lo que quiere Y a mi casa me la lleve Me dice, vámonos Estoy claro Yo sé lo que quiere En mi carro te espere Me di cuenta que Ella es una sádica, con todos los poderes Le doy lo que quiere, pa' que se altere encima de mí Diciendo que sí, de mi cuarto mami no va a querer salir Ella es una sádica, con todos los poderes Le doy lo que quiere, pa' que se altere encima de mí Diciendo que sí, de mi cuarto mami no va a querer salir No va a querer salir Pegadita de mí DJ Joga Eso Pegadita de mí El más que suena Oye, sádica From Inside La noche empezó 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 Si, de mi cuarto mami no va a querer salir Los poderes Si, de mi cuarto mami no va a querer salir Pero te si, de mi cuarto mami no va a querer salir